¡Hola cocinitas! Bienvenidos un día más a la cocina de Loki. Hoy vamos a preparar un plato de la gastronomía gallega, dándole el toque de la cocina de Loki. Se trata de un pulpo a la plancha con queso. Toma nota de los ingredientes, ¡que comenzamos! Para comenzar a preparar nuestro plato, hemos preparado un puré de patatas. Para ello hemos cocido 4 patatas cortadas en dados, en agua con sal y una hojita de laurel. Una vez que han estado cocidas, las hemos machacado con el tenedor y ahora que están aún calientes vamos a añadir mantequilla, un poquito de nata, sal y pimienta. Vamos a mezclar muy bien hasta que quede todo bien integrado y reservado. A continuación vamos a elaborar la salsa de queso que dará el toque final a nuestro plato. Para ello hemos puesto la leche muy caliente y vamos a añadir el queso rallado. Con el calor de la leche el queso va a fundir y se van a mezclar perfectamente. Añadimos un poquito de sal y un poquito de pimienta negra molida. Si fuera necesario, para integrar muy bien el queso, podemos ayudarnos con la batidora. Una vez que el queso ha quedado bien integrado con la leche y el resto de ingredientes, ya tenemos lista nuestra salsa y reservamos. A continuación vamos a poner en la plancha el culpo. Ya le hemos puesto una gotita de azúcar que te iba bien integrado. Como el culpo ya está cocido, solo necesitará vuelta y vuelta para hacerlo un poco a la brasa. Lo ideal sería hacerlo en una barbacoa o a la brasa, pero en este caso en casa lo vamos a hacer en la plancha. Ya solo nos queda presentar nuestro plato. Para ello hemos puesto en una esquina del plato estos brotes verdes, vamos a poner una cama de puré de patata del que hemos preparado y sobre esta cama de puré de patata colocaremos el pulpo. El pulpo ya lo teníamos cocido y lo hemos hecho a la plancha durante unos minutos, vuelta y vuelta. Para terminar regamos todo con nuestra salsa de queso. El queso al ir enfriando ha dado cuerpo a nuestra salsa. Vamos a dar un toquecito de pimentón. Estamos utilizando pimentón de la vera en su variedad agridulce. Si te gusta le puedes dar un toque picantito poniendo pimentón picante. Vamos a dar un poquito de pimienta molida negra y una pizquita de sal. Así ya tenemos listo para servir nuestro pulpo a la plancha con queso. Si te ha gustado nuestro vídeo pulgares arriba. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en las próximas recetas cocinitas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!